Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema sumamente interesante e importante para el curso de lectura. Como sabrás, hemos venido estudiando un poco más sobre William Chespert. En esta oportunidad vamos a conocer otra producción literaria de este escritor de la literatura universal, uno de los grandes representantes de dicha literatura. Vamos a conocer Romeo y Julieta, para lo cual te voy a dejar un pequeño argumento. Ojo, anda apuntando las ideas fundamentales. Si te das cuenta, el día de hoy te estoy mandando un audio, de una manera recreativa. Solamente te voy a contar un argumento. Luego, en la clase, en la videoconferencia, nosotros vamos a interactuar. Por ejemplo, vamos a buscar quién puede ser Romeo, quién puede ser Julieta, y entre otros personajes. ¿De acuerdo? Oye, ah, no te olvides de desarrollar tus tareas del módulo. Y también te invito a que si debes alguna actividad, te invito a que la puedas presentar, para que no te atrases. Recuerda la siguiente frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hola. Vamos a conocer una obra importante. Se llama Romeo y Julieta. Autor William Shakespeare. Bueno, Romeo y Julieta eran dos muchachos, eran dos jovencitos. Se estima que ella tenía entre 14 y 15 años, y Romeo entre 16 y 17 años. Ellos pertenecían a dos familias rivales. Ella pertenecía a los Capuleto y él a los Montesco. Capuleto y Montesco tenían una ancestral rivalidad. Eran dos poderosas familias. De Verona, ciudad italiana. Ellos eran poderosos social y económicamente, pero buscaban poder político. Y la rivalidad, como te he dicho, era, pues, de generaciones atrás. Entonces, Romeo y Julieta pertenecían a familias rivales. Romeo era un joven soñador. Romeo estaba enamorado. Enamorado de una chica llamada Rosalía. ¿Quién es Rosalía? Rosalía era la prima de Julieta. Pero Rosalía no quería saber nada de Romeo. Es que Rosalía había confesado votos religiosos. Así que no quería saber nada con el amor humano. Sí, Rosalía más bien estaba enamorada de Dios. Entonces, esa era la barrera para Romeo. Pero Romeo enamorado, enamorado. ¿No? Insiste en estar con ella. Entonces, un día, Capuleto, el papá de Julieta, hace una fiesta. En esa fiesta, quiere presentar a su hija Julieta como prometida del conde París. Entonces, el conde París era primo de la máxima autoridad de Verona, el príncipe Escalus. Entonces, París era familia de Escalus, la máxima autoridad de Verona. Entonces, entiende de que Capuleto, el papá de Julieta, la quería casar por una cuestión política. Por eso, haría una gran fiesta para las grandes familias de Verona, para presentar a su hija, te he dicho, como prometida del conde París. Entonces, Romeo se entera de esa fiesta. Sabe que en esa fiesta va a estar Rosalía, de quien está enamorado. Entonces, enterado de esa fiesta, y como esa fiesta va a ser de máscaras, entonces, él podría ir, justamente, con su máscara. Para eso le dice a su primo Benvolio, Benvolio, vamos a la fiesta de los Capuleto. Benvolio entonces reacciona, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a irnos a la casa de los Capuleto? Son nuestros enemigos. Pero Benvolio, va a estar ahí Rosalía y sabes que estoy enamorado de ella. Además, hay chicas muy guapas, muy simpáticas. Podrías cortejar a una de ellas. Además, vamos a ir con máscaras. Así que, Romeo convenció a su primo Benvolio. ¡Vamos! Y se van a la fiesta, Romeo y Benvolio, con sus máscaras. ¿No? Bueno, ingresan a la fiesta. Y Romeo intentó cortejar a Rosalía, pero ya sabes que ella no quería nada. Hasta que, de pronto, aparece Julieta. Una chica hermosa, que iba a cumplir sus 15 años, prometida del Conde París. Pero hay que saber que Julieta no estaba enamorada del Conde. Ya te he dicho, era por obligación. El papá la estaba obligando, ¿no? Por una cuestión política. ¿Sí? El Conde París, presentable. ¿No? Entonces, feliz de estar con Julieta. Y de pronto, sucede lo inesperado. Romeo, un joven voluble, inestable emocionalmente, deja de mirar a Rosalía y de pronto se fija en la bella Julieta. ¡Oh, Cupido! ¿Eh? El amor surge, surge de pronto. ¿No? Como ese sentimiento que no tiene razón, que no tiene explicación. No, surge el flechazo entre los dos jóvenes, Romeo y Julieta. Y vaya, que dejó de lado a Rosalía. Ya no insistió. Se enamoró de Julieta. Entonces se acerca a ella y le empieza a cortejar, a recitar lindos versos, hermosos poemas. Julieta se siente bien, halagada. Julieta se enamora. Es un amor juvenil, claro. Entonces, toda la noche, Romeo y Julieta bailaron. Se enamoraron. Pero sucede algo. En la fiesta, también se encontraba Teobaldo. ¿Quién es Teobaldo? Es el primo de Julieta. Y Teobaldo oye la voz de Romeo. ¡Uy! Teobaldo, de inmediato va donde el papá de Julieta. Y le avisa. ¡Tío, tío! Hay un Montesco en la casa. Y el tío, pues no, reacciona. Sobrino Teobaldo. ¿Quién es ese Montesco que está en la casa? Es Romeo, tío. Ahora, antes de seguir, hay que saber que la máxima autoridad de Verona, Escalus, había amenazado a las dos familias, que ya no quería más peleas. Había amenazado y advertido a las dos familias, que no quería más peleas. Entonces el papá de Julieta recordó. Además, es una fiesta, ¿no? De nobles familias, o de familias nobles. Entonces, no quería pleitos el papá de Julieta. Por eso le dice a su sobrino Teobaldo, cálmate, Obaldo, cálmate, Obaldo. No quiero pleitos en la casa. Controla tu ímpetu, hijo. El muchacho, Teobaldo, no controló su ímpetu. Le sonaba mal esa voz. Para él ya no fue fiesta, con la presencia de Romeo ahí. Entonces, Teobaldo insiste con el tío. Tío, tío, échalo de la casa. Entonces, reacciona el papá de Julieta. Mira, Teobaldo, una más. A ti te voto de la casa. Y finalmente, Teobaldo termina fuera de la casa. Por eso que Teobaldo, molesto, amargo el muchacho, jura venganza contra Romeo. Jura venganza contra Romeo. Julieta, mientras tanto, le dice a Romeo, Romeo, mira, la fiesta va a terminar y todos se van a marchar. Así que, tú quédate y escóndete entre los jardines. Y a la medianoche, yo saldré a mi balcón y te llamaré. Y allí hablaremos. Bajo la luz de la luna. ¿Qué dices? Uy, Romeo, ni corto ni perezoso. Mira esa propuesta de Julieta. Entonces, justamente Romeo sale y se esconde entre los arbustos. Porque era una casa, pues, uf, era un palacio esa casa. Entonces, se esconde entre los arbustos. Termina la fiesta y la gente empieza a marcharse. Ah, se sale, se sale, se sale. Entonces, cuando cae la noche, Romeo va a llamar a Julieta. Y Julieta sale al balcón. Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y Julieta sale. Perdón, Romeo sale. Y entonces, sube hacia el balcón de Julieta. Y toda la noche se amaron. Bajo la luna llena. Romeo le decía a Julieta, eres un sol. Sal, sal, Julieta, eres un sol. Y avergüenza a esta luna llena. Porque tú eres más hermosa que ella. Y así estaban. Entonces, se amaron toda la noche. En otra escena, ya otro día, Romeo va donde el padre, donde el sacerdote del pueblo, de la ciudad, llamado Fray Lorenzo. Y se va a confesar con Fray Lorenzo. Y en la confesión le dice, oh padre, estoy enamorado de Julieta. El padre se molestó. ¿Por qué? Porque un día antes, antes de la fiesta, hemos dicho, ¿de quién estaba enamorado inicialmente Romeo? De Rosalía, ¿no? Pues, el padre, o sea, Fray Lorenzo, sabía que Romeo estaba enamorado de Rosalía. Y por eso se molestó el cura. Muchacho, ¿me estás diciendo que estás enamorado de Julieta? ¿Ah? ¿Cuándo ayer nomás llorabas por Rosalía? Qué voluble, muchacho. ¿Por qué? Padre, te estoy confesando la verdad. Y es más, te pido que me cases con ella. ¡Guau! El cura, entonces, ¿casarte con Julieta? Entonces, el cura finalmente decidió, sí, los caso. Pero claro, lo hizo con la buena intención. A ver si cazando a un Montesco con una Capuleto, no, sería el inicio de un final feliz. Y de que terminen las rivalidades entre los Montesco y los Capuleto. Por eso la intención del sacerdote de cazar a Romeo y Julieta. Y dicho y hecho, los cazó, los cazó en secreto. Los cazó, los cazó en secreto. Muy bien, felices Romeo y Julieta. Ya son esposos. Pero claro, sin el consentimiento de sus padres, porque obviamente no lo saben. Pero se han casado. ¡Fray Lorenzo los ha casado! Muy bien. En otra escena, bueno, Julieta se fue a su casa. Romeo se fue a su casa. Y eso Romeo, caminando por una estrecha calle de Verona, que desembocaba en la plazuela. Escucha, bulla. Bulla, pero de pelea. ¿Quiénes estaban peleándose en la plazuela? Estaba Teobaldo, ¿te acuerdas? El que juró venganza contra Romeo. Contra Mercucio. ¿Quién es Mercucio? El mejor amigo de Romeo. Sino que Teobaldo estaba con muchos jóvenes Capuleto. Mercucio estaba con muchos jóvenes Montesco. Entre ellos estaba Benvolio, el primo de Romeo. ¿Te acuerdas con quien se fue a la fiesta? ¿Pero qué pasa? De que Teobaldo, que había jurado venganza contra Romeo, lo estaba buscando. Entonces Mercucio, por ser su amigo, ¿no? Como dicen, sacó cara por él. Y Teobaldo le dice, tú no tienes por qué meterte. Tú no tienes parte en esto. Además, tú no eres Montesco. Porque mi sangre no odia a la tuya. Ódialo a los Montesco. Porque si tú odias a los Montesco, me odias a mí. Le dijo Mercucio. Entonces Teobaldo y Mercucio se batieron en un duelo. ¿No? ¡Fua! Sacaron sus dagas. ¿No? Y se batieron en un duelo. Entonces Romeo, que te digo, estaba desembocando. ¿No? En esa calle, hacia la plazuela. Pues nota que esa bulla venía justamente. ¿No? Del duelo entre Teobaldo y Mercucio. De inmediato Romeo, ¡fa, fa, fa! ¡Corre! Y le dice a Teobaldo, guarda esa daga. Mercucio, guarda esa daga. Claro. Ya era esposa de Julieta. Esposo de Julieta. ¿No? O sea, se sentía primo de Teobaldo. Por eso. Y como Mercucio también era su amigo, no quería peleas. Pero no. Teobaldo estaba colérico. Peor todavía cuando Romeo le dijo que no peleen. ¡Ja! No guardó la daga. Y iracundo Teobaldo, ¡fa! Se la introdujo a Mercucio. Ante el estupor de todos y más aún de Romeo. ¡Mercucio! ¡Mercucio! Mercucio se desangraba, muchachos. Se desangraba. Romeo lo queda mirando. Se agacha. ¡Mercucio! Y Mercucio murió. Romeo fue víctima presa de cólera. ¡Zuau! Coge la daga de su amigo Mercucio y venga la muerte de él. ¡Puau!